La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento, de donde te quiera. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Quiero ver me ser Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Kuduro, balanza que es una locura, no te quites ahora, no te quites ahora, no te quites ahora, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, y no te quites ahora. La mano arriba, cintura sola, tan media vuelta, tan sacuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, tan sacuduro La mano arriba, cintura sola, tan media vuelta, tan sacuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, tan sacuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado Es por quebrar, futuro vamos danzar, futuro Seja moreno, loira ven aían lanzar, futuro DJ Sabroso격! Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Gracias por ver el video.